Los principios revolucionarios tratan de loblarnos, tratan de llevarse nuestra revolución. Se han venido atacándome por casi un año, sin prueba alguna. Ahora no solamente los opositores, sino que también lo hacen, a quien nosotros llevamos al poder con el trabajo militante. Los trabajos militantes se atreven a señalarme con el dedo, compañeros y compañeras. Yo me ratifico en cada uno de mis manifiestos, en cada pregunta y en cada crítica. Todavía no nos dicen cuándo sacan a los Bucarán de la Sene. Han tratado, han tratado de humillarnos, han tratado de callarnos. Retiraron hasta las tarjetas magnéticas de acceso a la vicepresidencia de la República el día en que me retiraban las funciones. Creían que yo me iba a quedar callado cuando estaban criticando la década ganada, la década que ganamos por Rafael Correa. Me negan la información de las entidades públicas para defendernos de los ataques que vienen de diversos frentes. Yo lo advertí cuando hice el manifiesto público, compañeros. Sacarán una cosa distinta cada día, orquestada, fraguada, coordinada para desprestigiarme en un muñeco que estaba armado para sacar a la piedra del zapato de esta gente de nuestro gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Este es el momento de los principios y de los valores. Nunca más el tombo, el reparto, los pastos por debajo de la mesa, con lo más oscuro de la partidocracia. Quieren prostituir alianza país. No lo vamos a permitir, compañeros. Aquí estamos firmes, compañeros y compañeras. Están amenazándonos a nosotros, a nuestra familia, votando a nuestros compañeros de las entidades públicas, tratando de humillarnos. Me impidieron el uso del transporte aéreo oficial. Yo, el día de hoy, devolví los carros del Servicio de Protección Presidencial. Ahora me movilizo en mi encamioneta, compañeros y compañeras. ¡Bien Alec Áurea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienven! está contigo. Sabemos perfectamente a lo que nos enfrentamos en este momento. Los riesgos personales, pero más pueden los principios. Y que estén alertas, compañeros y compañeras. Vienen más ataques. Ahorita acaban de soltar otro de los audios, en donde me han grabado bien espionaje político. Ahí está. No dice nada. Lo único, compañeros y compañeras, es que tienen a otro capalla, a otro prófugo, en este caso preso, en Brasil, delator, que busca reducir su pena y que a cambio ofreció la cabeza de glas. Yo me someto ante la justicia y pues ojalá que fuera cierto lo que dice el presidente Moreno. Que no va a intervenir en la justicia. Que le diga a mangas porque no ande rondando a los juzgados. Que le diga a mangas que no ande rondando a las autoridades de justicia. Yo no me voy a callar. Y voy a morir en la justicia. ¡Ole, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Ole, amigo! ¡El pueblo de los principios y de los valores los principios que inspiraron una revolución en el año 2006 los principios que inspiraron al pueblo ecuatoriano con triunfo tras triunfo electoral el trabajo de nuestras bases y de nuestra militancia para que el presidente Moreno esté en el poder compañeros y compañeras vamos, así nos queden solo los pies para caminar seguiremos recorriendo aquí no hay ambiciones personales solo hemos asumido riesgos personales y de nuestra familia pero que Dios nos proteja de la maldad de algunos y aquí estamos juntos compañeros y compañeras vamos adelante hasta que el pueblo siempre viene a la mejor Jorge, amigo el pueblo está contigo 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 el pueblo está contigo Jorge, amigo